Hola amigos, seré breve, pero esta vez, de verdad, deciros que el día 2 y 13 de marzo, es decir, mañana y pasado, vuelven a la carga los partidos de la Spain National de Rainbow 6th y vuelven bastante fuertes. Tendréis abajo en la descripción el canal donde ver el mejor competitivo nacional, así que no dudéis en ir a verlo, además de seguir a Rainbow 6th España en todas sus redes sociales. Y como veis, he dicho que seré breve y así será, así que nada más, un placer, gracias a Ubisoft por patrocinar este vídeo y darle mucho amor a los enlaces de abajo, porque ojo, también está la tienda de Ubisoft con mucho merchan disponible, incluida ropa y chivis bastante guapos de nueva temporada. Así que ahora sí que sí, un placer y os dejo con el vídeo del gran nerf a Blackbeard. Hasta ahora, jugaba muy bien a fútbol, era muy bueno físicamente, ¿vale? Pero era una persona súper introvertida. Ahora soy todo lo contrario, ¿vale? Soy como... Antes hablaba muy poco, ahora hablo por tres, ¿vale? Pues me acuerdo de una de las veces que yo estaba en un grupo este de los popus, que una de las que... Bueno, una de las que sale con nosotros tal y cual, pues era muy bromista, era muy tal, pues literalmente llamó desde el instituto, ¿vale? En el recreo llamó a urgencias diciendo que había pasado algo en el instituto una persona que estaba inconsciente, no sé, no sé cuánto, y que ocurriera, o sea, que acudiera lo más rápido posible. ¿Qué pasó? Pues claro, por cierto, se estaba haciendo pasar por la directora del instituto, ¿vale? O sea, ok. ¿Qué pasó? Obviamente, pues a los 15 minutos o menos, pues se presentó allí una ambulancia, ¿sabes? Y en plan... Nunca se supo qué pasó con eso, en plan, nunca se supo quién había sido, la verdad. Literalmente éramos un grupillo de 7 u 8 chavales y nosotros en plan... Ok. A ver, nosotros en ese momento a mí me parecía poco graciosillo, tal y cual, ¿sabes? O no pensaba si acaso en que eso estaba mal. Supongo que las chicas te buscaban. No, caía bien, sin más. Yo te digo, yo soy una persona que cae bien. Ah, porque hay mantenimiento, puede ser por eso, gente. Bueno, puede ser por eso o puede ser que no, la verdad. Te lo digo en serio, o sea, siempre soy una persona súper introvertida, siempre para tal. Yo rompí una ventana. Yo nunca, o sea, yo nunca hice nada así malo, tal y cual. A ver, sí que es cierto que siempre he sido muy sentimental en el sentido de que en el instituto, ¿vale? El segundo año, es decir, en el segundo de la ESO, suspendí porque literalmente en ese mismo año, o diría que en el anterior, me pusieron gafas, ¿vale? ¿Qué pasó? Conocieron a Chabalina, pues claro, o sea, vamos a ir en plan de Trostimoche, ¿sabes? ¿Qué pasaba? Me sentaba atrás del todo, pasaba con ella, tal y cual, no me ponían las gafas. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero obviamente no había un cagao. Vale, imagínate, si esto es la pizarra, si esto es aquí en la pizarra, pero yo estaba, pues coño, atrás del todo, ¿sabes? Sentado. Es que había un cagao, tío, no había nada, nada. Ahora, por ejemplo, es que claro, ahora veo todavía peor, ¿no? Pero bueno. Era de locos, tú. Me acuerdo el mute. Dice, en mi escuela había alguien que vendía dulces de c... Ah, de contrabando y nunca lo cacharon. Ah, bueno, en el mío también, siempre había el típico... Voy a coger una aquí en primero, gente, antes de nada. La rosita, vale. En el mío también. Ah, solo tengo esa holográfica. ¿En serio? Pues me cojo la escopeta, tío. ¿Le he puesto? Sí. En mi escuela también. De hecho, en mi barrio donde yo vivía, allí se traficaba... Pues más que en toda la ciudad, ¿eh? Tal cual, lo has hecho ahí. Era un gueto, tú. Era un barrio marginal. Y empieza... Llevo un año sin el gimnasio, la verdad. Empieza de nuevo otra vez a correr y tal. Me le daba, tú. Aquí todo esto le... Cuatro para dos. Vale. Aunque le pones dos para cuatro, no pasa nada, ¿eh? Qué máquina, ¿no? Se ha gastado ahí drones, la flase y luego subida. Se no se recupera, chaval. Me voy a quedar con el mijo, ¿eh? Dale, dale. Le he pegado con la escopetilla también a ese. Oh, y hay otro, tú. Es grande, ¿no? Ah, pero no están, ¿eh? Ay. Chico, me va pegando toda la cabeza. ¿Sani dos? Tres para uno, ¿vale? Corre, para... Quita del medio, perro. Gracias. Así puede ver la ventanilla, ¿vale? Tranquilamente. El último es knock. Ok, ok. ¡Ándale, perro! Me ha quedado disparado, ¿sabes? Tranquilo, Goyo. Tranquilo, Kruk. Vamos a llegar a esto y Kruk. Ah, que hemos empezado una partida empezada. Hemos entrado en partida empezada. Ok, no me he dado cuenta, tú. Pues... Vamos a ver con un Blackbeard. Vamos con un Blackbeard, va. Le han quitado... Daña esto. Pues me mola esta, ¿eh? Me mola esta, pero con la 3.0, tú. Y aquí... No le pongamos ninguna. Al libre albedrío. Vale, vamos a ir avanzando. Hostia, claro, ya no está la mierda esa que hay arriba. Hostia, pasa que nada más que es un puto golpe esto, ¿eh? No me agacho. No le he pegado, perfecto. Tú tienes cuidado que no me abran esta ventana, ¿vale? Ah, claro, ya me ha roto el escudo. Claro, un disparo a la cabeza, tú. Ya ves, tú. Ahí va. Yo solito, tú. Interrogación. Perfecto, interrogación. Uno menos. ¿Cuántos van? Dos, dos. Interrogación. 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 Pues no. Dime que sale, escabeira. Let's go. Pues toma. Me banéis. O sea, me nerfeáis aquí a mi máster, a mi crook. Pues toma, crook. ¿Eh? ¿Qué vas a poner aquí a recargar tú? Cabrera, ¿qué te pasa? ¿Eh? Pues si tú no jugabas ni este simple de eso, chaval. Si te pegaron toda la boca la temporada pasada. Venga, titán. Bueno, a ver. Blas Bird tampoco estaba... En esta, pero bueno. Dice... Y él estaba nerfeado. Te metí una cosa. Si notas que te cagas el nerfeo, ¿eh? No es coña. Eh, que me ha pegado... No sé ni cómo el bandit. Me ha pegado a mí. Pero es que me ha quitado el cudo de uno. Digo, ah, pues muy guay, ¿no? Perfecto. Han sido todos ahí como crooks. Aunque sí que es cierto... Mmm... Que sigue estando OP, no sé qué. No sé qué. Yo tengo una cosa. ¿Está más cagado el Blas Bird que antes? Obviamente sí. Está mucho peor. Pero es que tampoco antes era una maravilla, ¿sabes? En plan, me refiero. Yo sabía que Blas Bird... Y fíjate que Blas Bird es un personaje que no se le gustaba a nadie, ¿eh? O sea, de hecho, a Bikini Body en los... Bikini Body B, B... En los... Cuando estuvimos probando a los personajes y tal. Dice... Si jugamos, Blas Bird, nada. Quien coja a Blas Bird, lo baneo. Tal cual dijo, ¿eh? O sea, para los textuales. No es coña. Le han puesto unas reglas. Blas Bird baneado. No le gusta, pero... Si te digo la verdad, Blas Bird para mí es un personaje bastante chulo. Sí que es cierto que no es lo que era antes, porque antiguamente... Es que antiguamente era una cetada. De hecho, muchos de vosotros no lo conoceréis o no conocéis... Sí, no habéis conocido al antiguo Blas Bird. Un Blas Bird que literalmente su escudo no moría nunca. O sea, literalmente era como pegarle a una pared su escudo. ¿Sabes? Pero ahora, tío, es un porracito. Demasiado, sinceramente. Pero bueno. NT. O sea, que tiene ahora mismo 20 de vida el escudo. O sea, es que le pegas sin querer con el drone y lo matas. Bueno, no porque quitas 5 con el drone, ¿no? Pero bueno. Que está bastante nerfedillo. Ah, está en aquí abajo. Pues a campear esta ventana. Lo malo que... En aquí algo me dispare y me mata. Tal cual, ¿eh? O sea, el primero me lo... O sea, el primero me lo... Me lo para. El segundo me pega en la boca. Deja clas, ¿ok? Así que a mantener muchas distancias. No hay nadie pidiendo pixel aquí atrás tampoco, ¿eh? Tengo llorado mucho de utilizar Blackbeard, ¿eh? Sí que es cierto que solo en X situaciones, para a lo mejor campear centas ventanas... Pero es que le he metido una cosa. Quien se ponga a campear un puto Blackbeard tiene un plan... ¿Por qué campeas? O sea, ¿por qué piqueas un Blackbeard, sabes? Vale. Ah, amigo. Va a pasar por aquí ahora, ¿verdad? Sí. Vale, tienen un maestro... Me puedo meter, ¿eh? A tope. No, es que me va a joder esto. Es lo malo. Se ha puesto aquí agachado, ¿eh? Vale, campeamos como un titán. Ah, que me quita otra vida y todo. Vale, bien. O sea, mira, ya me ha quitado... Claro, me ha pecado una vez en el escudo, tú. Me ha pecado una vez en el escudo, tú. Me ha pecado tres, dos, uno. No, no viene. Vale, tres para dos, ¿eh? Igualmente tenemos que campear a esta zona. Vale, perro. Ah, está. Uno para dos valores. Coplan, coplan, coplan. Tengo más movilidad con esto, ¿sabes? Se ha matado. ¿Será tonto? No puede pasar por ahí, tío. Vámonos. Si te digo verdad, ¿sabes por qué me he quitado el escudo, gente? Porque para lo que quita, o sea, que es un tirito y tal, se me ve. Vale, me va a ver que estoy picando y tal. Me lo he quitado por eso. Vale, tengo mucho más movilidad. Estoy mucho más rápido, más ágil. Me lo quito y me quito el problema, la verdad. Total, estaba 15 de vida el cacharro ese. Me pega y me trae ese y me mata. GG. Pero aún así el nerfeo a Blackbeard se va a notar bastante, ¿eh? No vamos a ver tanto Blackbeard últimamente. No vamos a ver tanto Blackbeard.